Quiero, hoy tenemos una reunión muy especial porque con motivo del evento que tenemos la semana que entra que vamos a estar todo el fin de semana en el Auditor Nacional nada más y nada menos vamos a estar aquí enfrente cosa que se me hace increíble hoy tenemos tres invitados que vienen de lejanas tierras pero antes de compartirles esto quiero leerles este versículo Tocayo, si quieres ayudarme con el versículo dice decía Jesús además así es el reino de Dios o sea está hablando del reino de Dios y dice es como cuando un hombre echa semilla en la tierra el mismo Jesús compara el crecimiento de la iglesia como dice como una semilla dice y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y quiero que subrayes en tu mente o si quieres subrayarla en tu Biblia y crece sin que Él sepa cómo el hecho es que nuestra iglesia hoy por hoy sin saber cómo ha crecido y yo la verdad me siento muy feliz muy alentado y muy agradecido de formar parte de una familia que me siento en casa cuando estoy en París como estoy, ahorita vamos a hablar de París o cuando estoy en California, cuando estamos en San Diego o en Tijuana me siento en casa y bueno yo quisiera darte la bienvenida para que te sientas también tú en casa esta es tu casa, está hecho para que tú celebres junto con nosotros a un solo Dios que se llama Jesucristo el Jesús de la Biblia, el que murió por ti en la cruz y el que resucitó después del tercer día y bueno, les quiero recordar que dentro de una semana dentro de seis días, nuestro fin de semana el fin de semana más increíble que vas a tener este año va a estar aquí en frente del Auditorio Nacional y me siento muy feliz de ser parte de eso y bueno, quiero comenzar con al final vamos a ver otros anuncios para terminar, acuérdense que pues no va a ser un fin de semana normal no vamos a tener sesiones aquí la semana que entra y bueno, quiero presentar aquí a Abdo ya lo conocen y a su mamá, Yuli, por favor pásenle aquí al frente pásenle por favor este pásenle más adelante aquí más, más, más hola, mucho gusto me voy a poner acá si quieres hola ¿ya está? ok perfecto ¿ya está? ¿ya está? ok bueno, miren ustedes ya están más familiarizados con este joven porque ya he estado aquí varias veces ¿quién no conocía a Alan Abdo? ¿quién no lo conocía? preséntate, por favor bueno, mucho gusto en francés, en francés merci bueno, estoy contento de estar con ustedes yo soy Alan el pastor de Paris exactamente y bueno, ella y su mamá mucho gusto y ellos vinieron también para estar con nosotros en el evento de Israel que vamos a tener la semana quinta se llama Allí al que ama mi alma normalmente llamamos el evento es real lo hacemos cada dos años y bueno yo quise aprovechar que tenemos a mucha gente de muchas partes en México pero hoy fue posible que tú estuvieras Yuli me da muchísimo gusto tenerte aquí gracias por tu invitación y yo quisiera que ella es mexicana cuéntanos a ver ¿cómo conociste a Cristo? bueno antes que nada yo quisiera empezar con un versículo que dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero de Jehová es el de Jehová pesa los espíritus pesa los espíritus ¿por qué comienzo con esto? porque yo vengo de una familia grande en número soy la penúltima y comencé con Cristo cuando yo me casé me fui a vivir a París tuve a mis dos primeros hijos Alan y Yuli que no está aquí me regresé porque mi papá estaba enfermo de un cáncer fulminante le dieron seis meses iba a vivir solamente seis meses entonces mi marido me dijo ve y quédate allá lo necesario llegué acá y una amiga de mi hermana vino a la casa se llama Matita yo creo que muchos de ustedes la conocen ¿quién conoce a Martita Barajas? levante la mano es muy famosa Martita ¿verdad? sí oye me voy a bajar para que la gente de acá te vea porque a mí ya me han visto a ti no voy a quédame yo acá abajo entonces esta persona vino y me habló de Dios yo siempre fui una persona muy religiosa de hecho estaba en escuela de madres y siempre tenías anhelo de conocer a Dios lo buscaba y decía no esto no me llena y buscaba por otra parte y mi papá era un hombre muy sociable influyente y tenía pues en la jerarquía de los padres muchas personas amadas y yo les preguntaba y les hacía preguntas sobre Dios y ellos me decían ay mijita acabamos de dar la misa o sea me decepcionaban y yo decía no es posible yo tenía ese deseo de conocer a Dios yo decía ¿por qué no podemos conocerlos profundamente? yo ignoraba mucho de su palabra entonces esta señora vino y me dice me habla de la salvación ¿quieres recibir a Cristo? yo le dije yo creo pero que pierdo en orar y oré y todo fue de inmediato luego luego me llené de la fuerza del poder del Espíritu Santo invadió mi cuerpo y desde el otro día me puse a leer hubo un gozo tan precioso un fruto ese fruto que habla Gálatas de amor de paz de bondad de benignidad de todo claro poco a poco pero estaba yo profundamente gozosa entonces ya me convierto y fue increíble porque cuando muere mi padre claro empecé a aprender cosas orar sin cesar todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ese fue mi versículo preferido porque me dio tanta paz el saber que esta persona porque ella vino para salvación de toda mi familia mi hermana que esta aquí presente lo recibió yo y otra de mis hermanas y todas pero las que dimos fruto fuimos tres solamente y mi papá gracias a Dios el murió en Cristo Jesús y se notó porque a pesar que una muerte es dolorosa yo estaba en paz sabía que mi padre Jesús había venido por él y se lo había llevado y bueno y así pasa el tiempo yo me voy me tengo que regresar a París no tengo discipulados pero esta persona me dice Martita tú lo que debes de hacer es leer y me da todo el régimen de lectura como hay que hacerlo la dieta que debe ser bien balanceada para nutrirse y llenarse de Dios del Espíritu Santo porque yo quiero decirles que lo más importante en mi vida fue eso la lectura ustedes si vienen escuchan si oran y no leen no está bien no hay ese crecimiento precioso porque la palabra es el agua de vida es esa que nos purifica todos los días es esa que nos mantiene que nos restaura que nos sana entonces yo hice eso oraba me fui y mis hijos me veían porque yo me ponía en la sala para que ellos vieran veían esa luz que brotaba de mí veían que yo cambiaba porque yo era un poco histérica la verdad se los digo era una mamá muy dura y Dios me transformó completamente y ellos lo pudieron pues lo pudieron ver experimentar experimentar entonces una vez empecé a hablarles a mis hijos gracias a Dios vino una sobrina los empezó a disipular y bueno Dios sabía que algo iba a resurgir de esta familia yo creo que ya estaba preparado en Dios y yo oraba oraba sin cesárea una vez nos pusimos en familia a orar juntos y a decirle a Dios Señor concédenos un pastor en París te lo suplicamos necesitamos un guía mándanoslos mándalos tú sabes la necesidad que tiene este hogar queremos que París conozca esa relación preciosa íntima y profunda y que sepan que hay salvación que no están perdidos que tú eres un Dios de amor entonces eso pasó llorábamos ¿te acuerdas? orábamos y llorábamos juntos y Dios se escucha ¿y quién me iba a decir que el pastor iba a salir de mi casa? eso es lo increíble Dios trabaja de una manera sutil yo nunca imaginé que de mi casa iba a salir un trabajo tan precioso para Dios y se lo agradezco bendito sea Señor y después también seguimos orando por un músico resultado el músico un muchacho que no sabía ni tocar ni guitarra ni piano Dios ¿ni qué? ni la puerta Dios le da el don el don del piano y ahorita es el que es el que hace la alabanza allá en París ¿y quién es? ese muchacho es Tony Claude el último de mis hijos o sea para que ustedes vean que como dijo como dijo Oscar nosotros éramos terreno fértil la semilla cayó pero brotó no quedó ahí sin fruto sin vida dio vida tanto que también venían algunos de ustedes a París y pues saben que hay G316 y llegaban a la iglesia que teníamos que tener un intérprete ¿y quién salió? mi hija Yuli Yuli Y bueno esto fue increíble y me dice mi hijo mamá ya me di cuenta esto es un llamado no nada más para mí para la familia entera Bueno para eso que dices la oración que decía tenía yo 10 años cuando orábamos por un pastor bueno en la vida me podía yo imaginar que Dios iba a hacer un trabajo más allá yo nada más con mi familia le decíamos o sea realmente hay un anhelo de querer ser guiados también de poder compartir eso con más gente no solamente estar en familia y bueno Dios ahí tuvo sus propósitos algo que me gusta de ver Homero gandar aquí es que ahora soy yo ¿a quién nos sostiene? en San Diego bueno ahorita en lo que él no habla yo les digo que también alguien muy importante en nuestra vida fue Oscar porque Dios lo mandó él vino a buscar a mi hijo sin conocerlo y así se hicieron migas y es así que comenzó la iglesia allá porque mi hijo se juntaba con amigos y decía vamos a estudiar un pasaje de la Biblia a ver ¿quién lo quiere estudiar? nadie quería el único que tenía ese corazón era él y así así hasta que llega Oscar lo invitamos una vez a dar una prédica y Oscar se pone a dar la prédica bueno con él iniciamos lo que es la prédica formal de la primera prédica formal de la iglesia yo no quería decir hijo le voy a organizar algo formal siendo yo joven entonces aproveché que Oscar venía y le dije ándale vamos a unirnos y formar la primera fue en junio del 2007 y ya luego formalmente conmigo empezó en noviembre del 2007 la iglesia de París lo que quería decir con los gándares es que al ir y ver su testimonio de familia yo entendí que el llamado muchas veces no es a una persona es a un círculo de gentes y cuando yo vi que toda su familia contestaba al llamado es ahí que regresé a París y les dije a mis hermanos ¿saben qué? yo creo que ustedes han estado conmigo todo este tiempo el llamado es igual mío como el de ustedes ¿no? y ya después con el tiempo pues fue lo mismo que les dije a la iglesia o sea realmente Dios nos llama ustedes tienen que contestar el día de hoy por eso las iglesias se hacen más grande por eso se hacen otras células y por eso la historia sigue ¿no? yo quería preguntarle Yuli qué padre que estás aquí porque como muchas mamás tú te regresas a una ciudad que pues no no buscaba a Dios con cuatro hijos y Dios pone en tu corazón el mantenerte fiel a Cristo ¿no? entonces comienzas a estudiar a través de la distancia a través de en línea sigues estudiando la Biblia con Martita Barajas y tu fidelidad tu constancia tu crecimiento en la palabra como dices fue un testimonio que se llevó delante de tus hijos y de tu esposo y tengo un cuarto hijo que les digo él estaba medio enfriado pero ahora ya Dios lo está así llamando y veo que muy pronto algo va a suceder en su corazón porque quiero decirles que este hijo cuando estaba chiquito dijo ay los tres hijos todos son pastores yo desearía que nosotros también fuéramos pastores algún día los hombres o sea que Dios algún día moverá su corazón de José ya lo está moviendo yo quisiera nada más ¿qué pensabas cuando estabas sola en París como mujer como mamá con cuatro hijos nunca me sentí sola nunca es algo increíble y se los recomiendo siempre Jesús estaba conmigo yo estaba fortalecida y si alguien me quería apachurrar de mis sueños del amor de la pasión de Cristo yo no me dejaba yo recordaba las promesas que él me daba y las repetía y las repetía en mi cabeza me aprendía los salmos y así y decía no tú has resplandecer tu rostro en mí en mis hijos en mi familia que se haga un trabajo grande en este país hay un versículo en la Biblia que dice no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andando en la verdad ¿qué sientes? pues siento una gran felicidad y lo estoy viendo cumplirse en mi vida gracias Dios bendito seas y alabado por toda esta asamblea y por todas las naciones así es en el nombre de Cristo muy bien hablo algo más que quieras decir bueno me da mucho gusto ver a mi mamá platicar no es una mujer que cuenta mucho su testimonio que platica con diferentes iglesias de hecho yo creo que es la primera vez en iglesia otra primera vez aquí eso me recuerda muchas cosas o sea en la vida cada quien va a ser utilizado para algo mi madre es una mujer muy en el secreto un poco como Andrés con Pedro todos saben quién es Pedro el gran Pedro el que convierte a multitudes y Andrés luego se nos va porque no sabemos muchísimo más pero sin embargo él es el que llevó a Pedro a Cristo y yo en mi madre he visto he visto eso o sea ha sido un gran ejemplo para nosotros ha sido una mujer de fe o sea ella ora cuando hay el problema y que de repente nos estamos nos estamos nos estamos así preocupando lo que sea ella ya está orando nos ha dado un muy buen ejemplo por lo cual yo las invito a todas las madres de perseverar porque los hijos las están viendo sus reacciones sus actitudes yo creo que ella ha fomentado mucha fe en mi carácter porque lo pude experimentar en ella así como dice que nunca nos sentimos solos fue verídico o sea no sufrimos la soledad en París éramos una iglesia en casa de puros hermanos y mi madre pero queríamos pues que esto se estructure y que luego Dios lo vaya guiando para más ¿hoy cuánta gente tienes que se reúne ahí en París y cada cuándo se reúnen? bueno miembros somos entre 25 y 30 cada semana obviamente hay gentes que vienen otros que no y bueno es una París es una gran capital hay años en los que hay más gente otros en los que se fueron otros en los que estudian vemos pasar mucha gente lo importante es que dentro de ese grupo hay un grupo de unas 10 personas que son discípulos que que toman tres veces conmigo discipulado por semana que toman con mi mamá aquí está mi tía Adela que está con nosotros en París que es discípula de mi mamá y este y bueno entonces los discípulos son los que nos dan toda la esperanza para el campo misionero la esperanza para el desarrollo de la iglesia porque son ellos los que van a estar trabajando y obrando para que esto crezca no para nuestra gloria sino para la de Dios y llevar más gente a Cristo pues para cumplir la gran comisión así es y por eso yo les recomiendo de verdad siempre tener una conciencia pura siempre entregar sus pecados para que no se sientan culpables para que el espíritu tenga poder y fuerza en sus vidas y para que puedan caminar agarrados de la mano de Dios en verdad eso es lo que me ha ayudado y eso es lo que yo quise reflejar en mi familia y les digo que mi marido no está en Cristo pero yo creo que ya casi está y saben por qué porque le dije mi pasión es Cristo y tú has perdido mucho tiempo no lees no haces nada por favor te puedo leer porque antes lo negaba él no quería y me dijo sí y desde que empecé a leer yo no fui fue Dios porque él da la semilla pero él me utilizó y vemos estamos viendo estamos viendo que él está reaccionando que él está hasta hablando que nos ayuda de hecho es el que nos que nos presta el lugar la verdad así es que Dios sabe sí porque él les presta su restaurante ¿no? sí él también es restaurantero entonces compartimos esa misma vocación sí bueno pues bienvenidos Yuli muchas gracias no sé si quieran decir algo más bueno yo nada más quisiera acabar diciendo que la vida es un proceso ¿no? las cosas nunca son cumplidas hoy les estamos hablando les pido que oren por nosotros para que esto siga siendo una verdad en cada una de nuestras vidas el diablo lo único que quiere es derrotarnos es ver las cosas crecer para que caigan por eso nos eleva y ayuda cualquier elevación para que de esa elevación alguien puede caer y por eso necesitamos ser hermanos unos con otros orar para que esto pueda seguir siendo real y bueno yo les puedo decir que aquí les presento a mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí lo sigue siendo cada mañana la vi feliz eso es algo que a pesar de problemas porque todos pasamos problemas no se mientan pero Jesucristo nos restaura nos da ese gozo nos da la esperanza de seguir adelante y de saber que algún día vamos a estar en su gloria Amén y bueno y entonces así la pude la pude ver feliz cada día porque ponía su gozo en Cristo ella me enseñó muchos principios vitales que yo sigo experimentando y trato de de tenerlos así de firmes cada quien tiene luego su don y su cantidad de fe y bueno todos necesitamos motores yo creo que detrás de todos los grandes hombres hay grandes personas detrás y nunca se fijen nada más a lo que ven sino piensan que el trabajo de Dios es con multitudes de gentes que han hecho buenos pasos bienvenidos Juli muchas gracias Dios los bendiga los restaure los proteja yo creo que van a van a seguir escuchando de ellos porque están preparando nuestra primera conferencia de G36 en París para septiembre así es que estamos haciendo pues todo este evento que Dios los siga preparando en el corazón así que vamos a seguir oyendo de París y bueno Europa seguramente ahora es más difícil predicar quizá a Cristo en Europa que en África en un sentido pero ahí están ustedes están haciendo su labor y están afectando también a otros a otras gentes que están en Italia están en España están en Inglaterra están en Alemania y gracias a Dios Abdo entonces a Dios va a hacer muchas cosas contigo bueno la verdad es que gracias a ti he tenido la oportunidad de cantar en el auditorio a 10.000 personas creo que es uno de los recitos más importantes de Latinoamérica pero para mi gusto la verdad es que no existe mayor gozo en mi vida no hay nada que tiene más mi vida como llevar un alma a los pies de Cristo y el privilegio que nos da la verdad de poder compartir lo que ha hecho en nuestras vidas la verdad es que cuando uno se va a la que o Oscar o el que sea uno viene a dar un sermón o una predica que no sabes que esto es lo que ha pasado en mi vida esto es lo que ha hecho Dios en mi vida entonces eso es a lo que vengo tuvimos una remodelación de un lugar de Tijuana un lugar donde nos podemos reunir a la edad etc sin la bendición y bueno la verdad para los de atrás eran 10 oficinas y nos dimos cuenta que podíamos tumbar o así levantar de hecho ya saben ustedes tuvieron más o menos una remodelación aquí o sea llegaron desde un lugar creo que al mismo tiempo que a nosotros yo voy a traer a los de Oscar en una escala como de 100 a 1 pero ahí voy ahí voy ahí voy a traer luego tengo el staff que tengo allá pero no tengo su favor este staff poder hacer todos los de la entrada la chica que está en la tercera yo sé lo que es el staff y son unos pilares tienen un compromiso con el señor y bueno el caso es que tuvimos una remodelación yo me metí esa remodelación de paredes con el pelo lleno de queso etc la verdad es que ha sido una bendición y aprendí mucho de esto yo tengo que dar una práctica de esto y por eso se llama remodelación como sabe la presión porque él quiere construir algo eterno en tu vida y de eso se trata esta práctica a mí me encanta comenzar digamos con el diccionario porque las palabras nos indican mucho el significado entonces por ejemplo el prefijo de re en la palabra dice remodelar viene del prefijo re que significa que genera conceptos como renacer recaer repasar por ejemplo el significado de renacer es volver a nacer recuperar la fuerza cuando yo empecé a leer estas definiciones me llamó mucho la atención eso de recuperar la fuerza la energía o la importancia de una persona o una cosa entonces bueno todos espero que hayamos tenido este momento con el Señor donde tú y yo volvemos a nacer somos unas pruebas criaturas entonces hablando de re la palabra remodelación lo buscamos en el diccionario y dice así operación mediante la cual se da nueva forma o estructura nueva forma de que es algo les muy bien entonces ring the bell les suena una nueva forma no más una forma porque a veces la forma pensamos en el exterior de algo pero también es en la estructura cuando vamos a estructurar vamos al corazón de lo que hay de un edificio o de una persona entonces es un cambio ¿sí? de la forma de algo que está ya estructurado ¿sí? es como una operación ¿no? yo he visto gente que se opera ¿no? y después de empezar el hospital no lo reconozco no fue tan la operación que a uno oiga le dije ¿eres tú? sí, sí soy yo y le dije oye qué buena operación todo así es que tuvo un accidente entonces entonces la verdad ni la reconocí pero ¿sabes qué? Dios hace una operación en tu vida y en mi vida Dios quiere hacer una operación profunda no la más extrema sino interna es una transformación ¿sí? gracias a Dios ojalá que sea una operación que seamos irreconocibles a esa persona antiguante de Dios entonces transformación el prefijo de trance en el diccionario es un prefijo que se implica al otro lado o a través de entonces cuando tú mezclas estos procesos fíjense lo que sucede es a través de una operación mediante la cual se da nueva forma o estructura algo que genera el volver a nacer para recuperar la fuerza la energía y la importancia de la persona es una nueva una nueva estructura ¿sabes? tú y yo necesitamos necesitamos que Cristo nos transforme aquí quiero hacer un pequeño paréntesis quiero hablar de lo que hace que pasó enero ya no hay pan de rosca ustedes saben los los años del oriente famosos mucho no están en el ritmo pero bueno son tradiciones ¿se acuerdan que tres regalos venieron a Jesús? ¿sí? pueden participar ¿qué tres regalos venieron? encienso mirra y ok yo he visto mucho y lo hago por mi persona mi estancia personal ¿sabes qué sucede? muchos de nosotros llegamos a Cristo lo hacemos nuestro salvador lo hacemos nuestro Dios si Jesús cuando es salvador es por ejemplo si tú le dices que es Dios los sabios del oriente le dieron incienso porque el incienso solamente se le dedicaría a Dios como un olor fragante en adoración cuando llegaron también con Jesús ese niño que le dan la mierda equivale como si tú tienes hoy un deber y te llega un invitado de un periódico pequeño eso es un invitado si nadie no hubiera entendido el propósito de su viviente no hubiera sacado papás a los años del oriente hace un célebro de regalo la mierda se usaba como un pásamo para envasar a los muertos entonces ellos estaban diciendo ese niño va a ser mi salvador un día va a morir por mis pecados por mi miedo pero aquí es donde quiero hacer un énfasis en el oro el oro solo se le daba a reyes solamente ¿se acuerdan la reina de Saba cuando dijo con Salomón ¿qué le trajo? oro siempre se traga con carreres y aquí es donde yo veo que muchos creyentes podemos implorar en nuestra vida hay un dicho que dice si Dios no es rey del todo no es rey del todo Dios quiere que sea el rey de todos los cuartos de tu casa Jesús no vino a estar en la sala de espera Jesús no vino a estar en la covacha ahí arrumbado Jesús vino a ser rey de tu casa entonces hoy la idea es que tú le entregues el oro de tu corazón y a veces parecemos como piratas o más bien que escondimos el tesoro y a ti le damos un mapa pero no complicado lo que le sigue tienes que ir por la llave y después tienes que ir por la mágica para que te guía el tesoro de mi corazón y Dios está en la búsqueda de que tú le des el oro a tu vida Dios quiere ser el rey para que tome tu vida y esa es la invitación si yo te puedo llevar algo en tu mente es que Dios te ama como eres pero no tienes que tienes así necesitamos una remodelación una transformación completa completa entonces para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu vida vamos a analizar las características de una remodelación entonces el primer paso para que Dios pueda comenzar a edificar estamos de acuerdo que Dios quiere dedicar en tu vida Dios quiere construir algo tú no sabes que es no sabes cuándo se va a tardar ni de si a dónde te va a llevar pero tú sabes que hay algo que Dios quiere construir entonces para eso hay un paso primordial y el primero es la remodelación ¿por qué la remodelación? cuando entré y yo a la remodelación a hacer había muchísimas paredes que no se había había cosas que no iban a salir para la remodelación y así es nuestra vida cuando Dios llega a tu vida y toca la puerta se encuentra con paredes en tu corazón que tiene que tener un muerto tiene que tirar no puede edificar sobre eso y para eso necesitamos un ingeniero yo la verdad yo pensé que era bien sencilla en la remodelación enfrentamos el lugar entré contactamos a los trabajadores mira tírame esta pared tírame esto y tírame esto da 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 muéveme acá y un día se me ocurrió a un amigo ingeniero que quitaba que hubiera y me dije mira voy a tumbar esto voy a tumbar el otro voy a levantar acá y me dijo oye Dani eh oye Dani me dijo si tú vas se te va a caer el techo ah bueno ok no la tengo y yo mira voy a tumbar esto nada más como escorra oye Dani si tú vas a eso se te vuelve a vivir el techo porque es un milagro yo no sabía nada ustedes tienen que entender que lo que Dios quiere hacer mirar el proceso ni tú ni yo entendemos ni sabemos lo que necesitamos solamente Dios necesitas el gran ingeniero Dios tiene que quitar lo que hemos edificado fuera de él tiene que tirar esas paredes pero él sabe déjalo de trabajar en tu vida Ezequiel 11 y 19 dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo que pondrá dentro de ellos y quitaré el corazón de qué de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne ¿por qué? bueno la palabra es muy clara me encanta que tengamos un Dios así de frente dice Ezequiel 11 y 20 para que anden ¿en qué? mis ordenanzas y guarden los secretos ¿en qué? y los cumplan y me sean por cuenta y me sean a ellos por Dios ah ahora entiendo por eso no he podido cumplir por eso no he podido andar de acuerdo a la palabra porque no he dejado que él saque esa piedra del corazón y él realmente tiene un nuevo corazón al final papá les voy a explicar de esto que él puede hacer en el corazón y en el mío pero Dios necesita hacer la transformación por completo entonces el primer paso es porque al ver dejando que trabaje en tu vida y en la mía es que vamos a poder vivir de acuerdo a su voluntad y el segundo es para su gloria Filipenses 3.21 dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas entonces transforma este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de qué? la gloria suya Dios quiere gloriarse en tu vida cuando él le diste en tu vida y la gente voltea a verte no quieres que vean a Daniel y a Caraguay no quieres que reflejar exactamente a Cristo si estamos reflejando algo diferente la gente puede verte a ti estamos reflejando con la Cristo tenemos que reflejar al Señor y es por esta misma razón no sé si te ha pasado a ver vamos un poquito césped el día que empiezas a entregarle tu vida a Dios empezaron broncas empezó a ponerse difícil el asunto uy Dios me estoy acercando a ti tengo 15 años 5, 20 o 30 sin acercarme a ti me estoy acercando a ti y todo me hace el mal empiezan los problemas los achates la familia el trabajo bueno ¿por qué suceden estas cosas? no siempre pero hay un punto como dije Dios te ama como eres pero no quiere que te quedes así tú le pediste que entra tu vida ¿no? o le invitaste al ingeniero el ingeniero está trabajando está empezando a derribar tus estructuras tiene que trabajar todo lo que hemos construido fuera de Dios no va a ser útil para nadie según el Corintios 5, 17 dice de modo que si alguno está en Cristo ¿qué? y tú quieres seguir siendo esa criatura espantosa antes del Señor ¿no? pero ¿por qué me quitas esta cara? el Señor te ve no te has visto gracias a Dios quiere transformar el segundo entonces el primero es un ingeniero de ingenieros que es Dios el segundo ¿qué necesitamos? planos ¿quién es arquitecto aquí? levanta la mano oigan les digo algo he hecho tres prácticas de esta y las tres han ido solamente un arquitecto y un ingeniero ¿cuántos ingenieros de aquí? ¿cuántos? chamos váyanse a hablar de que estás a facultar porque no va a estar ¿cuánto hay llegar a esos jóvenes? bueno necesitamos al arquitecto de arquitectos él tiene un plan maravilloso para tu vida déjate ir hay un plano y tú y yo sacamos nuestras carayolas vemos el plan de Dios y a ver empezamos a colgar y Dios así espérame 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 este proyecto es celestial pues ¿cómo te pones a modificarlo? señor es que me gusta aquí ver el pastito y empezamos a rayar y a pintar sobre los planos Dios tiene un plan confíenme ¿creenías? 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz no de mal ¿verdad? ¿os te fijen? es para ti es para ti él sabe lo que necesitas entonces necesitamos un arquitecto necesitamos unos planos y Dios te pide que confíes en esos planos en ese trayecto que él ya puso para tu vida y la mía Felipe dice no sé dice estando persuadido de esto dice que el que comenzó en vosotros ¿qué? Dios está haciendo un buen hombre en tu vida pero viene hace temblor viene el huracán Patricia y empezamos a tambalearnos dudamos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro país tercer punto que necesitamos para una remodelación ¿qué es? materiales para la construcción ahora cuando Dios comienza a edificar en nuestras vidas ¿qué esperamos? Dios hazme de hacer quiero ser indestructible de Dios ya no quiero llorar ya no quiero que le duela el corazón ya no quiero caer ya no quiero ser fuerte esperamos que seamos de materiales fuertes y duraderos y indestructibles pero ¿sabes qué? le vas a llevar una sorpresa con esto Dios no usa ni acero ni metales ¿sabes qué se lleva tabla roca? la tabla roca es el invento en sí es lo más moldeante práctico liviano y económico para construir Dios usa tan roca en tu vida es muy fácil de romperla cuando yo estuve haciendo la remodelación yo daba una patada y un ya se cruzaba la pared ¿sí? es muy fácil se los digo por propia experiencia esta vez aquí por ejemplo estamos rompiendo tabla roca y en un día desmontamos como tres oficinas es muy práctico de romperlo con un puño puedes cruzarlo espero que sea fuerte no intenten ni intenten destruir caso entonces tú puedes romper muy fácil la tabla roca entonces dices bueno Dios ¿cómo es que tú naces de este tipo de material? la palabra de Dios es que somos vasos páginas según de Corintios 4.7 dice tenemos este tesoro el vaso de pago para que la excelencia del poder sea de Dios ¿y qué? ahorita de sus mentes yo sé que están diciendo ¿por qué tabla roca? todavía no entiendes ¿cómo se contiene? la primera es porque dependes de Dios y la segunda que eres muy alto la tabla roca que es el invento del siglo hace se hace maravilloso metas en el mundo para que veas todo lo que veas con la tabla roca y Dios eso es lo que quiere hacer en tu vida maravilloso no quiere hacer algo malaventón no quiere hacer algo increíble quiere hacer algo maravilloso algo que tú no te puedas enviar algo que cuando lo mantienes la gente tú no digas Dios esto fue posible y yo ya ni siquiera participado él quiere que dependas de él y les voy a explicar por qué el yeso es increíblemente fácil de romper con la patada traspasa el yeso tranquilo y interesante detrás de la tabla roca se hace una estructura de madera azul ¿sabían esto? hay la estructura es esta estructura detrás de la tabla roca lo que fortalece las paredes negras de la tabla roca ¿sabes qué madera es? es la madera de la luz tú solo no puedes seguir la tabla roca tú solo en el primer apartado de la vida nos fracturamos pero si la madera de la luz está detrás de ti es nada que durar tu madre la madera que sostiene la tabla roca es lo que la tía nos fortalece no dejamos de ser debes pero con la cruz detrás de nosotros somos fuertes como el concreto pero no dejamos de ser lo que tu confianza no debe de ser la tabla roca debe ser esa madera tu salvación Cristo el salvo 22 19 más tú Jehová no te alejes fortaleza mi hijo apresúrate a su pobre el rey David decía esto en Isaías decía siempre te sospitaré con la fe y esto de mi justicia Jehová me fortalece en el caño sé tú mi roca fuerte y fortalece para salvarme y se recorre mía en mi castillo y por último necesitas el maestro el maestro ¿sabes? el maestro dice que está todos los días en la construcción él es el Espíritu Santo sin él no abastas sin él te pierdes en la construcción ellos saben cómo hacer exactamente el trabajo sin su guía nos salimos automáticamente de su plan y Dios te invita a ti a mí a que andemos en el Espíritu no nos saques de la obra el ingeniero el arquitecto trabaja juntos pero necesitan a ese obrero todos los días trabajan nuestros días guiándonos al Espíritu Santo Romanos 8.6 dice porque lo ocuparse de la carne es bueno pero lo ocuparse del Espíritu es que este es el mensaje de hoy un ingeniero un arquitecto con planos y el Espíritu guiando la obra que Dios está formando en el mundo Dios los bendiga muchas gracias Daniel la verdad es que hoy te predica compartir parte con experiencia de la libertad para mí todo lo que hace porque es la tercera generación que conmigo presente entonces me da mucho gusto que Dios esté usando y que te haya permitido construir si hay cosas que tirar si hay cosas que remuerden definitivamente estructuras que tenemos que quitar que debemos conservar en su vida Dios te deja a eso que se ponga y me interese todo en la obra un millán entonces yo empecé a pintar y así no, no, no espérame vas a echar a perder la pistola de pintura eso no sabemos hacer nada de ver la lluvia y pintan que era así como ñófito pero en la construcción en la construcción de la crece en la construcción no, no sabemos ¿quieres decir algo que pasa en tu participación en el real que es tu participación la verdad es como les digo lo que más me encanta es explicar y que las armas se conviertan creo que tengo mi misterio porque es de Uber siempre acaban llorando no sé qué país lo digo van a ir varios al evento y hace dos años mi sobrina judía se convirtió en Dios real entonces si un judío se convierte la verdad es que es una bendición estar ahí te olvidas ya de lo de lo técnico el señor toma tu vida nos toma a ustedes y nos suben un campo para lavar y ganar las salas nunca imaginamos lo que en casa de tus padres ¿te acuerdas? en una sala de 15 personas ahora es una sala muy grande y hay más de 15 personas y la verdad es que estar en los real es un privilegio espero que ellos me dé el video porque ellos seguir cantando de ahí oren mucho por favor ahorita vamos a la sala y ya están recorriendo oren porque el llamo está está fúrico está fúrico mientras sigue el llamo atacando es una buena señal estamos trabajando con el señor Oscar tu congregación participa increíble motiva desde aquí se siente la motivación y la energía sobre las redes sociales con los amigos los dos gracias por tu compromiso con tu sentencia nos sigo al pasito de ti revelación 100 a 1 pero ahí somos compañeros de mi estiman un aplauso para Dani quiero nada más terminar y ya este versículo tocar y no se lo puedas poner dice decía además Jesús así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo yo no sé cómo ha crecido pero ha crecido yo no sé cómo se forman las cosas que Dios hace pero las hace y yo no sé pero dice que así es el reino de los cielos y unos versículos más adelante dice que se compara la semilla de mostaza que es la más pequeñita y si somos insignificantes pero si tú vives para Cristo te vuelves dice la más grande de las hortalizas no hay nada más importante que predicar a Cristo Dios los bendiga gracias a Homero y a Dani por estar aquí vamos a cantar a Dios ponense dos de pie vamos a despedir la reunión sí tú me estás llamando tú me acercas a ti con tu amor me rodeas esperanza y en ti me llevas más lejos en ti completo estoy tu gracia me salva mi alma renovarás hay vida en ti mi salvador tú me acercas a ti me recuerdas bien Dios tú me haces más fuerte mi corazón sano está tus manos me sostienen tú me apartas del mar hay vida en ti tu me salvador tú me sostienes me recuerdas quien soy yo tú me sostienes vivo soy por tu amor nuevo soy, soy nuevo soy, soy eres mi salvación en ti no hay miedo no, tú la fuerza en mi vida no temeré eres mi salvación en ti no hay miedo no, tú la fuerza en mi vida no temeré tú me sostienes tú me sostienes me recuerdas quien soy yo tú me sostienes de vos soy por tu amor de vos soy, soy tú me sostienes tú me sostienes me sostienes me sostienes me sostienes me sostienes me sostienes